¿Qué es la prueba enlace? De acuerdo con esta evaluación, el 63% de los alumnos de primaria, el 84.2% de secundaria y el 75.3% de bachillerato tienen un nivel entre insuficiente y elemental en matemáticas. Por cuanto hace a la asignatura de español, el 60% de los niños mexicanos que cursan la primaria y el 82.9% de secundaria tienen un nivel insuficiente o elemental, mientras que el 45.7% de los estudiantes de tercer grado de bachillerato tienen ese mismo nivel en habilidad lectora. Por fortuna, en Hidalgo, nuestro gobierno ha apostado por la educación y logró obtener excelentes resultados en la prueba enlace, toda vez que los alumnos de secundaria obtuvieron resultados por encima de la media nacional en matemáticas y español. Lamentablemente, enlace no es la única prueba en la que México resulta reprobado, pues de acuerdo a la prueba PISA, que evalúa a alumnos mayores de 15 años de 65 países, el nuestro ocupa el lugar 48 en conocimientos generales y el sitio 50 en matemáticas. En esta prueba aplicada a 38.250 alumnos de secundaria de todo el país, los alumnos obtuvieron 416 puntos en conocimiento científico, lo cual se encuentra por debajo de los 501 que como mínimo debiera tener. De acuerdo con la prueba PISA, de continuar con esta tendencia, México no tendrá suficientes especialistas de alto nivel capaces de dirigir la vida científica, cultural y económica del país. En consecuencia, la crisis educativa incide en otros rubros como economía, competitividad, empleo y crecimiento económico. Por lo que mientras el gobierno federal no considere la educación como una inversión a mediano y largo plazo, el país difícilmente podrá superar las condiciones por las que atraviesa en la actualidad. Una crisis más a las que ya tenemos. No obstante, el secretario de Educación y el presidente Calderón siguen presumiendo sus cifras porque además piensan que somos tontos. Muchas gracias. Soy su amiga Carolina Vigiano y les deseo una excelente semana. Gracias. 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 Gracias.